Respecto al monitoreo de la influencia estacional, en las últimas 24 horas se presentaron 5 casos positivos y ninguna defunción, con 2 personas hospitalizadas que no requieren de ventilación mecánica asistida, con 7 casos activos, de los cuales están distribuidos en 3 municipios. Recordarles que sigue vigente la vacunación, ya se termina el 31 de marzo, es importante que acudan a aplicarse todavía la vacuna de influenza y de COVID, la cual hay existencia en las unidades del primer nivel.